bienvenidos a este nuevo vídeo suscríbase a este canal de la de su comentario activa la campanita de este vídeo por completo compartan el link de este vídeo mi gente seguimos la gripe no me detiene vamos por más defensa de nuestro país y dirán ustedes que yo canso que yo ya fastidio con este tema pero es que es lo que está lo que está en la palestra yo tengo que hablar yo no quisiera hablar bien yo no quisiera hablar de peli de la verdad y no por miedo si no me llame tenis alto pero si nosotros nos quedamos callados pero es lo mismo siempre corrupción que esto que el otro entonces si nosotros nos quedamos callados es peor si las bocinas de la república dominicana se quedan callados y yo me quedo callado aquí en youtube y ustedes a lo mejor creen lo que yo digo o creen cinco o diez por ciento de lo que de lo que yo les muestro no lo que yo digo lo que yo les muestro aquí porque siempre yo no hablo que yo creo no lo que yo lo que yo creo aquí no sirve para nada aquí lo que yo les muestro miren vamos a continuación a hablar sobre el pld sobre leonel fernández pero eso es un análisis muy a fondo así que si usted abre su cabeza su entendimiento puede entender todo esto pero si usted piensa no que es más lo mismo del pld tenemos que entender a las personas que nos han hecho daño a nosotros en la república dominicana y por eso yo me veo obligado a hablar de leonel de leonel fernández leonel atrapado entre el poder y la esquizofrenia escuchen eso esta noticia es del bueno de 27 domingo 27 de octubre de 2019 paul manuel cruz está en el periódico hoy punto com punto de o ustedes pueden ir ahí para rectificar para confirmar que esta noticia es verdadera solo un periodista enajenado mental o héroe de poder hasta la saciedad podría minimizar y restarle import y restarle importancia a la salida del expresidente fernández de las filas del pld estoy completamente de acuerdo leonel fernández era la cabeza del pld la verdad si ese hombre con esa maquinaria satánica del pld que tiene a medio mundo comprado en el país y entonces era muy fuerte ahí pero ya leonel ya es como samson le cortaron el pelo toda toda vez que en la coyuntura actual sólo la salida de leonel sin el apoyo de sus seguidores significa la ruptura del bipartidismo perfecto con el agravante de que aquellos que le están acompañando lo están haciendo con odio y resentimiento y en política esos sentimientos generan la misma fuerza y motivación que la persuasión positiva para ir a votar por un candidato además también moviliza a millones para votar por alguien en contra de otros bueno está raro eso porque es millón y es fácil es estridencias de las ambiciones el profesor y escritor y psiquiatra iraní de la universidad de harvard nassil gaemi ha reforma ha retomado una vieja tradición aristotélico aristotélico que crea una relación entre el genio y la manía por eso sostiene la tesis de que aquellos que son considerados líderes en momentos de crisis representan alguna rareza mental escuchen eso cuando se analizan algunos casos dicha premisa no parece ser destacada descabellada por ejemplo el emperador calígula a partir del año 40 comenzó a aparecer en el senado vestido de dios escuchen eso se acostaba con sus hermanas asesinaba por placer y hasta intentó nombrar a su caballo como cónsul asimismo nerón en el año 59 ordenó asesinar a su propia madre agripina y en el año 64 incendió a roma ay dios mío pero entonces están locos ese calibre era malísimo mal o mal también de igual forma en el año 683 la emperatriz china guau setián utilizó su fuerza para parar para sacar del poder a su propio hijo tan ruizón robert mugabe es premiel de zimbabue se dejó en un ridículo bigote para autodenominarse como el hitler del siglo ay dios mío no parece eso se fue lejos hitler no pero newin es presidente de bilmania se 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 bañaba con sangre de delfines porque según él esta le mantenía joven para poder seguir gobernando ay dios santo zapal zapalmira ni yazo ni a soba es presidente de turqueministán turmenistán mandó a construir una estatua con su efigie hecha de oro puro y él es líder de libia mamá al-gadafi cuando comenzó a la primavera árabe dijo que alguien le había puesto un alucinógeno a los jóvenes en el café para que lo atacaran a él aferrados al poder ay dios mío el expresidente bill clinton vámonos más cerca a eeuu dice que la primera condición para ser presidente es que la gente te visualice como tal y ahí y agrego y agregó y agregó yo que es esa misma lógica la que sirve para dejar de serlo bueno escuchen eso para la primera condición es que la gente te visualice como presidente como tal como presidente sin embargo escuchen eso esa misma lógica era que sirve para dejar de serlo si la gente ya no te visualiza como un presidente usted va a irse de ahí leonel fernández debería dice por ahí porque quien visualiza la una como presidente a gonzalo a danilo ay dios mío sin embargo a priori cualquier cualquiera pensaría que esas hiperbólicas apetencias desmedidas propias del prototipo oveciano son sólo las maniobras de un autócrata de la categoría de a di a mí es dictador de uganda ay dios mío quien se autodenominaba su excelencia presidente vitalicio doctor y señor de todas las bestias de la tierra y los peces del mar pero también gobernantes legitimados y queridos por el pueblo han terminado viendo el poder como un proceso de diálisis que le permite mantenerse con vida ay dios mío en efecto el propio julio césar maniobro para ser nombrado dictador vitalicio escuchan eso también franklin ruseberg a ruseberg ay dios santo se presentó a la reelección en una silla de ruedas en algeria después de la cruenta guerra civil en 1929 llegó a la presidencia un pacificador adela si bote bote flica quien después se aferró como otros al poder y se religió en 2000 en 2014 estando en silla de ruedas e intentó volver a ser en el 2019 convertido prácticamente en un vegetal humano esos ejemplos son los únicos que pueden dar respuesta a ese afán por el poder que se visualiza en fernández aún cuando ya fue por tres ocasiones uno de los mejores pero en condena no 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 espera 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 fue tres veces presidente y uno de los mejores según dice esta persona de los mejores presidentes que ha tenido el país pero diablo coño pero discúpenme la palabra a dónde fue león el presidente a dónde qué hecho ese corrupto ese delincuente no no por eso leonel queriendo ser de nerón algunos de los vamos a ir mandando de tiempo ahí ya va a no corto de tiempo algunos de los historiadores grecos romanos señalan que los muros de roma eran tan poderosos por esa razón ningún otro imperio pudo derrotarla ni siquiera el gran aníbal barca pero esas legendarias murallas fueron devastadas en tan sólo cinco días por un solo hombre el propio emperador nerón cuando le pegó fuego a roma se hicieron se hiciéramos un misil con el pd podemos sindical que ese síndrome del vuelve y vuelve que ha germinado con profundas raíces en el cerebro de leonel fue lo que motivó a pegarle fuego al pd a pesca el pasado domingo 20 al para el pasado domingo 20 al parecer fernández se come se convenció de que él no necesita ser presidente sino que somos nosotros quienes dependemos de su regreso escuchen eso desde esa perspectiva leonel está conceptualmente en un estado de equisofrenia tal que hasta diseñó una alianza electoral con aquellos a los cuales hace sólo día definida como un peligro para el país escuchen eso contradicción incoherencia total el leonel fernández está tan aferrado el poder que parece que ya no resiste vivir sin que antes o sin que antes de su nombre escriban excelentísimo y sin viajar a ningún otro país sin que lo espere una alfombra roja tiene disyunción neuronal tan profusa profusa que hoy le llama cenáculo a la propia sociedad fabiana que él creó y fortaleció y repicó y repicó los tambores de guerra contra un poder que él mismo conoce todo su alcance lo único que le falta ya es confundir un caballo con un allegro ay dios mío ni más claro ni el agua lo único que yo increpo lo único que yo no estoy de acuerdo en que leonel fue el mejor presidente uno de los mejores presidentes adonde eso fue un ladronazo que destruyó el país metió la droga y todo eso pero bueno muchísimas gracias mi gente por ese punto del vídeo espero que les haya gustado este artículo muy muy bueno déjenme felicitar al que hizo por manuel cruz manuel cruz excelente artículo solamente que leonel no ha sido el mejor presidente que ha tenido la república americana ha sido el más corrupto el primer corrupto que tuvo la república americana en meter el ecotráfico y todo eso pero bueno muchísimas gracias a mi gente por ese punto del vídeo suscríbase a este canal denle like de ese comentario activa la campanita compártelo en ese vídeo nos vemos en los siguientes vídeos